Saludos, mi nombre es Felipe Arroyo, soy consultor de moda y quiero presentarles mi nueva colección 2013, Primavera-Verano, donde les quiero presentar los colores como el blanco, azul royal, rojo, verde, bien apropiado para nuestro trópico verano, con nuestro calor en nuestra isla del encanto. Ahora les vamos a presentar a Steffi, la primera colección, un traje de cóctel, blanco, crema y dorado, muy apropiado para cualquier tipo de graduación, confirmación o cualquier actividad semiformal que tengan. Ella se puede dar la vuelta, ven que tiene un cipre en la parte de atrás, muy cómodo, es más o menos un tres cuartos de largo y puedes combinarlo con cualquier tipo de calzado, ya sea dorado, crema o bronce. Continuamos con Paloma, nuestra próxima modelo, donde nos está presentando un traje de cóctel en color crema, muy apropiado, puede lucir su pelo suelto o también su pelo recogido. Bueno, ahora tenemos a Steffi, donde nos está presentando un jumpsuit azul royal y negro, muy apropiado para cualquier tipo de actividad o cóctel, fiesta, muy glamour, estilo gitana, azul royal, puede dar la vuelta, ven que es un catsuit, donde es palazo en la parte de abajo y se acentúa en la cintura, mostrando un poquito sus pechos. Bueno, ahora le vamos a presentar a Paloma, donde nos está demostrando un pantalón corto, un jumpsuit crema en crochet azul royal, donde está súper apropiado para cualquier tipo de actividad casual, elegante, puede ser para cualquier discoteca, cualquier actividad familiar, muy apropiada para cualquier chica de hoy. Queremos recordarles que todos nuestros estilos están ubicados en Biobel, calle Guadiana 1590, El Ceresal, en los teléfonos 787-420-3038, nos pueden contactar al email felipeadiez.yahoo.com y todo nuestro staff le van a dar un servicio de excelencia. ¡Gracias! ¡Gracias!